Luego de las modificaciones que aplica a las autoridades gubernamentales y de movilidad para reducir los horarios del transporte público en el estado, las diversas parajas de taxis, combis y unidades foráneas cooperan en diversos puntos de la ciudad de Villahermosa, lucen vacías, mientras un gran número de ciudadanos tuvieron que caminar varias cuadras para llegar a sus destinos. En recorrido por diversos puntos de la ciudad de Villahermosa, se observó que las diversas paradas de unidades del servicio público permanecieron vacías. Todos los conductores de taxis y combis acataron las disposiciones de las autoridades, pues los horarios se dividieron en dos turnos, de cuatro de la mañana a diez de la mañana y de tres de la tarde a siete de la noche. Sin embargo, con las modificaciones al servicio público en todas sus modalidades y el cambio de horario, ciudadanos que no estaban enterados del decreto de las autoridades de movilidad se confiaron y salieron tarde a realizar sus compras, quedando a partir de las diez de la mañana sin el servicio, por lo que tuvieron que caminar varias cuadras y kilómetros para llegar a su destino. Esta situación provocó enojo entre ciudadanos que se dijeron sorprendidos por las disposiciones de las autoridades de suspender el transporte público a partir de las diez de la mañana y reanudar a partir de las tres de la tarde hasta las siete de la noche. Ante las nuevas disposiciones en la movilidad, se exhorta a los ciudadanos a tomar sus previsiones para que no queden varados por la falta de transporte en los horarios establecidos. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marcelino Ramos, Noticias TVT.